Cada mañana La cocina, el living, el cuarto de Rosy El de los chicos, la sala de estar A limpiar Cada mediodía me pongo las pilas Delantal al hombro Utensillos a mano, sabores caseros Debo cocinar Los huevos, la harina, la sal, el azúcar Batiendo llamazo, reina del hogar A hornear ¿Hola? Sí, mamá ¿Y quién va a ser? A las ocho, sí, veniste un rato antes Así me das una mano Hoy cumplo cuarenta, mamá ¿Qué no podés? Dale, convencelo a papá Sí, nueve y media Ah, no te querés perder a Susana Mamá, no te van a llamar Eso está todo arreglado Bueno, te espero a las once Bueno, te espero a las once Sí, con el helado Lavar, hornear, coser, bordar Eso es lo que hace un alma de casa Limpiar, barrer y dar placer Ese es el deber de una buena mujer Cada tarde contenta comienzo Enchufo la plancha Preparo la tabla Rocío las prendas Y sigo adelante Debo continuar Camisas, polleras Hasta calzoncillos Los guardar polvos Y nunca acabar A planchar Cada noche Llega del trabajo Me baño Me peino Me perfumo Me arreglo Me siento dispuesta Hacerlo vibrar Arriba Abajo Al centro Y adentro Con algo de suerte Tal vez Acabar La balada Hornear, hornear Coser, bordar Eso es lo que hace un alma de casa Limpiar, barrer y dar placer Ese es el deber de una buena mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer